Déjenme, déjenme, déjenme que presento el puesto número 2 En este caso es un programa de Jujuy Vamos a meter en un momento musical Pero atención, que hay un conductor que sufre ataques de pánico Algo parecido, y una banda que también sufre ataques de pánico En el puesto número 2 Unos músicos que llevan la música en la sangre Lástima que están todos anémicos La verdadera banda de la risa Así estamos, escuchando la interpretación de Elvio Enrique II Si, no, me vamos a tener que poner el remojo Estuvimos con gentes, con personas del nivel de... El nivel del negro altamirano Bueno, hoy día parece que me despistaba Estoy dándole con todo, dándole con todo Bueno, vamos entonces al último tema y después la despedida Bueno Estoy dándole con todo, dándole con todo Durándole con todo Hoy día parece que viene despistado Qué caripela, Dios mío, qué rostro Y hablando de rostro nos vamos a meter